Y hola mi nombre es Safurky y estamos en Pyre Knows Battlegrounds En el día de hoy os voy a enseñar lo que realmente es caer en la escuela con todo el mundo y como poder salir vivo de esta misma Vamos a ver paso a paso Lo primero de todo, caer lo más rápidamente posible dejando caer nuestro cuerpo hacia abajo pero al mismo tiempo intentando caer bien dentro de la escuela Ahora vamos a saco, como veis hay varios paracaídas así que nos vamos a enfrentar a varios objetivos y tenemos que lootear lo más rápido posible Así que nos vamos a la zona baja que es donde más loot suele haber Madre mía que salto hemos pegado ahí El juego a veces se le va un poco la pinza Vale, aquí ya tenemos un arma, un arma que nos puede servir pues para defendernos de esos que vayan a puños Un arma que además mata bastante la pistolita Lo que pasa es que hay que tener buena puntería porque es como una escopeta y no mata de un tiro Tenemos una mochilita nivel 1 para dar el paso y una escopeta que nos va a venir de lujo para defendernos ahora sí que sí Así que nos ponemos la escopeta, la recargamos Y estoy escuchando que hay alguien por ahí Vamos a ir aquí abajo a ver que hay Vale, un kit ¡Eh! Aquí tenemos nuestro próximo objetivo ¡Ahí está! ¡Madre mía que fallo he tenido ahí! Se ha tirado una hora después Vale, tenemos otro por aquí ¿Dónde estás? Ahí, vale Viene ahora por nosotros, nos ha escuchado recargar y aprovechamos ese momento para darle ¡Zasca! Segunda víctima en la escuela y acaba esto de empezar Como veis es algo rápido porque se tira muchísima gente y lo primero que tienes que hacer es lutear bastante Ahora vamos a saquísimo con todo lo que llevamos porque los demás aún no estarán muy bien equipados o sí, pero nosotros vamos bastante bien equipados Vale, se están pegando tiros y no me gusta porque me quitan las bajas Así que vamos rápidamente hacia arriba ¿Qué hay que conseguir esas bajas? Vale, ahí tenemos el primero Uno que cae Vale, estoy escuchando a alguien muy cerquita de aquí No sé dónde está Vale, está ahí, a nuestra izquierda Vale, vamos a pasar a por él ¡Y... ¡Oh! Eso está muy apurado, eh Vaya muchas balas por no apuntar con la mirilla Vale De todas formas, nos lo hemos hecho Cuatro bajas ya Y acaba de empezar como aquel que dice la partida Esto es lo que te puedes encontrar en la escuela cuando mucha gente cae o pochinki cuando ves que todo el mundo está cayendo Yo, por lo general, en todas las partidas ya sabéis que me encanta el salseo me encanta la acción y realmente si queréis ganar dinero en PlayerUnknown's para comprar cajas y demás tenéis que matar No os sirve llegar al top 1 y no matar porque vais a obtener muchísimo menos BP Entonces, yo, por lo general, siempre me tiro donde más gente suele caer que es zona escuela, zona pochinki, zona militar No sé, milta De todo un poquito, ¿no? Donde más o menos va el avión y vemos que se tira mucha gente pues ahí voy yo, ¿no? A lootear rápido y cargarme a todo lo que pille Vale, de momento vamos bastante OP Con esto quiero decir que vamos bastante bien en cuanto a todo Tenemos mochila nivel 3, tenemos de todo No nos podemos quejar Vamos a seguir looteando un poquillo para tener balas y demás Mira, una mirilla por 4 y todo que se la vamos a poner a la SKS Acordaros que es un francotirador Y llevamos la SCAR como rifle de asalto Necesitamos balas que aquí las tenemos de lujísimo Y... vale, la culata... No, la culata esta... Vale, la culata esta es para la M416 que siempre me equivoco Así que en la SCAR no se la podemos poner Vale, seguimos hacia adelante Y... Ojo Porque por aquí yo había escuchado a alguien Vale, está aquí, está aquí Está por aquí ¡Míralo en la escalera! ¡Madre mía! ¿Pero qué haces ahí, compañera? Pues ahí tenemos a la... A la última víctima de la escuela porque ahora ya me voy a ir de aquí Así que hasta aquí el vídeo de hoy Os he enseñado lo que he matado en un momento improvisadamente en la escuela Y espero que os haya gustado Y lo llevéis a cabo vosotros también en vuestras partidas Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre os digo Darle un like O sea, un me gusta Para apoyar a que suba más vídeos como estos Un saludo ¡Chao!